Nos da mucho gusto que el día de hoy el Gobierno de México haga un reconocimiento especial al Jean-Yves Le Drian, canciller de Francia, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, por su desempeño en favor de la política exterior, en especial por su trato amistoso, fraterno con el Gobierno de México y con nuestro pueblo. Por eso vamos a imponer la condecoración del Águila Azteca.